El varón Vladimir Harkonnen, el principal villano de la película Duna de The Evil Noob, es interpretado por Stellan Skarsgård, una amenaza aceitosa y ruda. ¿Pero quién es exactamente este hombre desagradable y poderoso con una afición por elevarse por encima del suelo? Esto es el villano de Duna explicado. El varón Vladimir Harkonnen no siempre fue un montículo de malicia y rollos de grasa. De hecho, solía ser bastante atractivo. En sus días de juventud, Vladimir se parecía más a un malo clásico de la fantasía, con una complexión bien definida y el pelo rojo-dorado. En la época en que tiene lugar Duna, años de libertinaje convirtieron al varón en el tipo de hombre que se ve en la película tan enorme que depende de dispositivos de elevación para moverse. También existe una versión del universo expandido de Duna de su desagradable apariencia, que implica una condición que contrajo como castigo por ciertas acciones repugnantes. La primera novela, Dune, de Frank Herbert, se publicó en 1965, y cuando el autor creó un villano para el libro, no lo hizo a medias. El varón es un sádico despiadado en casi todos los aspectos. De hecho, el monstruo asqueroso y manipulador de Duna, de Denis Villeneuve, nos salva de lo peor. Por muy siniestro que sea en la película, no deja de ser una versión diferente de la irremediable versión impresa del personaje. Villeneuve reconoció que ciertos aspectos del varón del libro no funcionarían para las sensibilidades modernas, por lo que dio al personaje un rediseño bastante importante. Stellan Skarsgård es un actor maravilloso, pero incluso él necesitó algo de ayuda para transformarse en este déspota espacial de casi 300 kilos. Como informó Los Ángeles Times, Denis Villeneuve quería convertirlo en una presencia enorme y físicamente aterradora. Intentaba acercarlo más al espíritu de un gorila que al de un bebé gordo. Quería alejarme de una sensación de decadencia y acercarme más a una sensación de poder. Según USA Today, esto requirió que Skarsgård, de 70 años, llevara un traje protésico de 40 kilos con un sistema de refrigeración oculto, y el proceso de maquillaje fue totalmente arduo. De hecho, convertir a Skarsgård en el varón Harkonnen le llevaba seis horas y media por vez, y liberarlo de la prótesis y maquillaje al final del día le llevaba otras dos horas. Este enfoque sin CGI exigió mucho de Skarsgård, pero a la vez contribuyó para una actuación realista y aterradora. Harkonnen parece un buen nombre inventado para un villano de ciencia ficción, pero según la wiki de Duna, en realidad hay una etimología bastante sólida y sorprendentemente fundamentada detrás de él. La serie tiene lugar en el lejano futuro de la humanidad, y el nombre evolucionó a partir del apellido finlandés Harkonnen. Según el libro de Brian Herbert, The Dreamer of Dune, The Biography of Frank Herbert, La referencia finlandesa de Harkonnen es correcta, pero eso no significa que sea tan profunda. Al parecer, el autor de Dune encontró este nombre de sonido áspero en una guía telefónica. La idea de que la casa del varón Harkonnen tenga su origen en este pequeño país nórdico es fascinante. Hoy en día, se conoce a Finlandia como uno de los países más felices del mundo, con una relación única con la música metal. Pero si avanzamos lo suficiente en el futuro, estos pacíficos metaleros podrían ser los mayores y más depravados tiranos, al menos, según el canon de Duna. La película Duna del 2021 ya nos dio al Vladimir Harkonnen de Skarsgård y a su despiadado sobrino, Glossu Rabban, que tiene un aspecto igualmente ceroso, pero es mucho más formidable físicamente. Pero no olvidemos al monstruo más carismático de la casa Harkonnen que sigue acechando en las sombras. Hablamos de Fade Rauda Harkonnen, el sobrino favorito del varón. Los fans casuales quizá recuerden a Fade interpretado por Sting como el personaje en la versión de David Lynch de Dune. Pero a pesar de lo amenazante que es, también lleva un bañador al lado futurista, lo que le resta un poco de terror. Aún así, el personaje no es ninguna broma. Fade es un ser malvado, inteligente y carismático, que además es uno de los mejores luchadores de este universo. Esencialmente, es un espejo oscuro del protagonista Paul Atreides, ya que provienen de un entorno bastante similar. Pero mientras la casa de Paul es noble, Fade fue totalmente asimilado a la ambiciosa y sádica cultura de la casa Harkonnen. El joven Fade está ausente en Duna Parte 1 de Villeneuve, pero podría ser su gran entrada en la posible secuela. En muchos sentidos, es el último as en la manga del varón Harkonnen, una parte fundamental de una historia que sólo está comenzando. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y programas de TV favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.